Mira, en primer lugar, tiene que haber un régimen transitorio para la supresión paulatina de Caíbe, eso se está diseñando. Hasta tanto, hoy ha aparecido en Gaceta Oficial de la República el nombramiento de Alejandro Fleming como presidente de Caíbe y todos los trámites siguen siendo exactamente los mismos hasta que, bueno, se hagan los anuncios respectivos, pero el principio de la continuidad administrativa también tenemos nosotros que respetarlo rigurosamente y mucha tranquilidad, esto no implica para quienes necesitan, quienes tienen familiares en el exterior estudiando, quienes de verdad, bueno, tienen razones para viajar porque tienen una persona enferma, esto no significa ningún tipo de trauma, por el contrario, vamos a garantizar que ahora se utilice los dólares para eso y no para que se lo lleven raspadores de cupo, que hemos incluso incautado, la Guardia Nacional hace pocos días incautó una persona con 198 tarjetas de crédito, que se iban a Cúcuta, ya las raspaban el dinero y, bueno, el negocio, nosotros íbamos a investigar con mucha seriedad, bueno, todos estos mecanismos. La burguesía es muy astuta, control que se le pone, control que ellos van develando, descifrando, y bueno, y terminan ellos una vez más llevándose parte de la riqueza de la República. Yo quisiera, no sé si esto lo tienen arriba, la lámina, o lo enseño por aquí, porque esto habla mucho, ¿no? Hasta el año pasado manejábamos esta cifra, y ayer el presidente Maduro nos la mostró, del ingreso de la República, ¿no? Entre 1995 y 1998, la inversión social, la inversión en salud, en educación, en vialidad, en alimentación, en vivienda, apenas representaba el 36,7%. Los datos que manejamos hasta el año pasado, desde el 99, en revolución, hasta el 2012, era que el 62,5% del ingreso de la República va destinado efectivamente a la inversión social. Ahora, este año, nos han dado esta tremenda buena noticia desde el INE, en que ya no es el 62, sino que es el 64,1%. A pesar de la guerra económica del año pasado, del ingreso nacional, nosotros estamos destinando el 64% a proteger al pueblo, a los más necesitados. Esta es la pugna histórica. La burguesía quiere llevarse esto. Y seguramente, si ellos no hubiesen diseñado esos mecanismos para descifrar los controles necesarios que se han puesto, esto sería mayor, porque buena parte del ingreso se lo sigue llevando, buena parte. No como antes, que se llevaban prácticamente todo para el exterior, pero aún se concentra en pocas manos parte de la renta que se lleva. Esta es la lucha histórica en la Venezuela del siglo XX y del siglo XXI. ¿Quién se lleva el ingreso y la inversión en la República? El pueblo o se lo lleva la burguesía. En revolución se lo lleva el pueblo. Cuando ha gobernado la burguesía, todo el venezolano que lo vivió, y los jóvenes deben saberlo también, la inversión, los dólares, el ingreso, los bolívares, se los lleva a la burguesía.